Vamos, 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 vamos Que sí, que sí son los mismos Que según las semanas prometieron conocerse Que sí, que sí son los que querían ir a una montaña y perderse Sí, son esos que van a ir caminando y cantando De alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Oh, sí Oiga, son esos tabones Que esa noche se encerran en tricas de su amor Esos tabones se derritieron Frente a una focada Todo, todo se enjeje Sí, son esos que van a ir caminando y cantando De alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Sí, son esos que van a ir caminando y cantando De alguno que otro árbol del bosque De alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que van a ir Sí, son esos que van a ir Esos que hacen locuras bajo la lluvia en la noche Sí, son esos que van a ir Muchas gracias